Antes el espacio estaba lleno de gente que metía a consumir vicio y mantenían haciendo peleas y todo eso. Y con el nuevo proyecto de Letores Alamaca ha cambiado mucho porque ya no se han vuelto a ver tantas personas que consumen vicio acá reunidas. Pues los cambios que han habido me han parecido bien porque ya la gente se puede reunir mejor y más segura. Letores Alamaca ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Taylor Smith Mesa. Tengo 10 años. Yo empecé en voluntariado y ya me fui acoplando un poquito más y ya soy líder de un semillero de aproximadamente 300 niños. Soy María Morales Vázquez. Yo tengo 6 años. Yo me llamo Camila Steven Quisino Piedraíta. Yo tengo 10 años. Estoy en el grado quinto 1. Me llamo Alexander Arboleda y soy estudiante de la Antonio Verca Santo Domingo. Soy estudiante del grado 9. Bueno, yo tengo 15 años de edad. Yo me llamo Miguel Ángel Sáenz. Yo tengo 11 años. Yo estoy en el grado quinto 3. Yo vengo desde que se junto a Letores Alamaca. Yo me llamo Samantola Artelo Aiza. Yo tengo 12 años. Yo estudio en el Colegio Sagrada Familia Aldea Pablo VI de La Esperanza. Mi nombre es Matías Benítez Vargas. Yo tengo 10 años. Yo me llamo Ángelo Mesa. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 11 años. Estudio en Fe y Alegría Santo Domingo Sabio. Yo me llamo Juan José Aguirre Sánchez. El fundador de Letores Alamaca es Carlos Andrés Mesa, mi papá. El Lectores Alamaca nació el 2 de septiembre del 2021. A mi papá le gusta leer mucho y se puso a averiguar en Suiza. En Suiza ponen hamacas en los semáforos y se ponen a leer. Ahí nació la iniciativa de Lectores Alamaca. Pusimos 12 hamacas, 300 libros. Y ya se fue un poquito, poco a poco, y se formó Lectores Alamaca. Bueno, acá vienen a disfrutar del Mirador. Acá también vienen a disfrutar de las hamacas. La gente se va, es mejor dicho, encantada por el proyecto. Viene toda la comunidad. A veces vienen gente de otro país, así. Todos los libros han sido donados. No hay ni un libro que fuera comprado. Todos son donaciones de empresas y fundaciones. Las hamacas sí nos tocó comprar y además de eso nos han donado muchas. Y bueno, ahí vamos. Letores Boceo es una escuela que hay, que se reúnen cada ocho días y hacen actividades y ustedes se pueden inscribir. Las bicicletas fueron donadas por un grupo llamado Rangers. Con eso hay un requisito para poder montar y es que hay que saber reciclar. Yo vengo acá a leer en los libros, a ver las maticas, a venir a ver el paisaje. Y me gusta venir acá porque hace frío y eso a mí me gusta. Yo me fui acercando un poquito acá a lectores a la hamaca porque esto es muy abierto y lo maneja un conocido mío que se llama Mesa Vargas y es él el presidente de esto. Acá vienen otros niños, vienen personas a ver este lugar y vengo a disfrutar. Las actividades que más me gustan son como las tipo películas y actividades cívicas que han estado viniendo personas. El libro que acá más me gusta es Van Gogh porque nos muestra su vida y todas las obras que ha hecho él. Las actividades que me parecen acá de lectores a la hamaca son buenas porque son divertidas, son alegres. En este espacio aquí en este de la hamaca me gusta montarme a la hamaca, las actividades y ponerme a leer. Me gusta hacer lectores a la hamaca, montar bicicletas, hacer actividades como de fotos y de esas cosas. A mí me gusta hacer lectores a la hamaca, me gusta leer, me gusta jugar y me gusta aprender. A mí me gusta este espacio, la actividad de audiovisuales. Lo que me gusta de lectores a la hamaca es que tiene demasiado espacio para jugar, que tiene una gran diversidad de libros y uno se puede acostar mientras lee. Lo que más me gusta de venir acá es venir a montar bicicleta o a leer libros. Porque tengo libros para leer, tengo hamaca y tengo donde divertirme en este sitio tan maravilloso. Puedo divertirme, puedo leer, puedo estar en las hamacas, puedo hacer muchas cosas en este lugar. Yo les diría que vinieran acá a leer, a divertirse, a descansar de sus trabajos. Sí, claro, le invitamos a lectores a la hamaca en el Antonio Derca, la torre. Invitaría a las personas viniendo a lectores a la hamaca, buscándonos en Instagram, Facebook, lectores a la hamaca. Gracias. Gracias. La primera de mis clases activas de activas está oculto en época noche. La humor es una de los insediatos que haya un rimago en octubre. El bebé va a ver con aquellas actividades que ha venido ya con aquellas siturías. Y aquí la oficinas una de los inestas y otra mitad de la cama. Más que viajes, en la cama. La спокойa es re AREA. была fr profesional. La ter だ それ de Entonces, y los harán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.